Papá, querías hablar conmigo. Tengo una tarea para ti, Gabriel. Por supuesto. Lo que quieras. Esta chica está en Munich. Su alma debería haber sido mí hace mucho tiempo. Pero escapó una y otra vez. Conseguiré su alma para ti. Te lo prometo. Si puedes hacerlo, tendrás tus cuernos. Entonces eres oficialmente un demonio joven. Pronto tendremos su alma. ¿Qué aspecto tiene, Lisa? Podemos empezar. Ya he comido tres platos de frijoles, Samuel. No estoy seguro de poder hacer la cuarta. Pero el cuarto es el más importante. Luego vas a comer cuatro platos de frijoles. No puedo. Necesito estar detrás de la cámara. Lisa, puedes hacerlo. Está bien. Lo intentaré. Lo lograste, Lisa. Estoy orgulloso de ti. Vale. Apurémonos. Llegará pronto. Vale. Pues rápido al jardín. Cariño, ¿puedes preguntar a los niños cuando quieren almorzar? Sí, por supuesto. ¿Sabes dónde están? Creo que están en el jardín. Querían preparar su nuevo video. Está bien. Les preguntaré. Regresaré enseguida. Hola, chicos. ¿Son Lisa y Samuel? Bienvenido a nuestro nuevo video. Hoy estamos fabricando la pistola de pedos más genial que hayas visto. Lisa acaba de comer cuatro platos de alubias. Así que prepárate para algo intenso. ¿Estás listo, Samuel? Sí, estoy lista. Muy bien, chicos. Estad atentos. Está a punto de empezar. Vale, Samuel. Empieza a las tres. Uno, dos. Eh, pensaba que los niños estaban en el jardín. Pero si no están aquí, ¿dónde están? Probablemente estén del otro lado. Está bien, aquí vamos. Aquí viene el pedo más loco del mundo. Hola, niños. ¿Cuándo quieren comer? Papá, no puedes quedarte ahí. Es peligroso. ¿Por qué? ¿Qué haces aquí? Lisa, cancela la misión. Papá, está justo detrás de mí. No puedo cancelar. Es demasiado tarde para eso. Socorro, me estoy quemando. Papá, salta a la piscina ahora mismo. ¿Dónde está él? No lo veo por ningún lado. Probablemente aún esté bajo el agua. Oh, Dios mío. Papá, eres tú. Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? Uh, nada malo. No es nada importante. Entonces, ¿por qué estás tan sorprendida? Oh, acabas de perder unos cuantos cabellos. Pero el nuevo corte de pelo te queda muy bien. Sí, yo también lo creo. Se ve muy bien en tu cara. Necesito ver eso. Oh, Dios mío. ¿Dónde está mi cabello? Creo que están todos quemados. ¿Y mis cejas? Sí, esos también se quemaron. Por eso llevo gafas de seguridad. Las cejas son importantes. ¿Qué debo hacer ahora? No puedo salir así. Hay champús para la caída del cabello como este. Creo que es demasiado tarde para eso. Necesitas una peluca. Vale, siempre y cuando tu madre no sepa nada al respecto. De lo contrario, se volverá loca. No te preocupes, papá. Tendremos la peluca perfecta para ti antes de la cena, lo prometo. Así que esto es la tierra. Me lo había imaginado de otra manera. Pensé que había más gente aquí. Esta lisa vive muy lejos. Tengo que llegar rápido. Cuanto antes tenga su alma, mejor. Disculpe, ¿sabe dónde está el parque forestal? No, estoy aquí por primera vez. Oh, oh. Está bien, no hay problema. Entonces seguiré conduciendo. Espera un momento, ¿qué tipo de cosa es esa? ¿Te refieres a la bicicleta? Es más rápido que caminar. Sí, mil veces más rápido. ¿Por qué? De nuevo, ¿cuál es tu nombre? Peter Poker. ¿Por qué lo preguntas? Oh, de todos modos habrías tenido un accidente hoy. Media hora ya no hace ninguna diferencia. Gracias, Peter. ¿Qué pasa si te notará la diferencia? Solo si mira de cerca. Vale, vamos a bajar. Aún tenemos que pegarte las cejas. Entonces estás en el lado seguro. Está bien, pégalas. Está bien, pégalas. Recuerda, finge que todo es normal. Vale, lo averiguaré. Martín, ¿qué te pasó? ¿Qué quieres decir? Tu cabello es diferente. ¿Te pareces a Elvis? Sí, es una peluca. Te gusta. Bueno, pongámoslo así. Aún tengo que acostumbrarme. ¿Y qué le pasó a tus cejas? Creo que el color es más guay. ¿No lo crees? Pregúntamelo de nuevo mañana por la mañana. Quizá luzca mejor entonces. Ya no tardará mucho. El alma de Lisa pronto será mía. Papá estará orgulloso de mí. Ahí es cuando por fin tengo mis cuernos. Casi no puedo esperar. Muy bien, Gabriel ya está de camino a la familia Peters. Lisa no se me escapará esta vez. Puedo sentirlo. Vamos Gabriel, date prisa. ¿De verdad te cortaste el pelo voluntariamente? Sí, ¿por qué? Porque no tomaste algo normal. Tu cabello estaba bien antes. Estamos en 2024. Los hombres pueden volver a ponerse algo así. Sí, pueden, pero no tienen que hacerlo, ¿verdad? ¿Así que piensas que soy fea? No, no quería decir eso. Solo lleva un poco de tiempo acostumbrarse a tu cabello. La casa de Lisa debería estar aquí. Voy a hacerle una oferta que no podrá rechazar. Alguien llamó a la puerta. Mira quién es. Vale, puedes empezar sin mí. ¿Quién eres? ¿Y cómo llegaste aquí? Me llamo Gabriel. Puedo entrar en cualquier sitio. Genial corte de pelo. Estamos de vuelta en los 80. Uh, gracias. ¿Qué haces aquí? Quiero hablar con Lisa Peters. ¿Está en casa? Sí, ven conmigo. Lisa, hay alguien para ti. Se llama Gabriel. Quiere hablar contigo. Dile que no quiere un nuevo contrato de telefonía móvil. No creo que esté aquí por un contrato de telefonía móvil. ¿Qué es lo que quiere entonces? No sé. Pregúntale a él. Está bien. Nos vemos pronto. Eres tú. Eres Lisa Peters. No quiero comprar una alfombra. Parezco un vendedor de alfombras. Sí, pero no como uno bueno. Eres incluso peor de lo que dijo mi padre. ¿Conozco a tu padre? No, pero lo conocerás pronto. Genial. ¿Puedo continuar con mi almuerzo ahora? No esperes. Quiero hacerte otra oferta. Ya lo he dicho. No quiero un contrato de telefonía móvil. No se trata de tu contrato de telefonía móvil. ¿De qué se trata entonces? No puedo explicártelo aquí. ¿Por qué no? Nadie puede oírlo excepto tú. Vale, entonces vayamos al jardín. Sí, suena bien. Me gustaría hacerte una oferta, Lisa. ¿Puedo concederte tres deseos? ¿Eres Aladín? No, soy Gabriel. ¿De verdad puedo desear cualquier cosa? Sí, lo que quieras. Genial. ¿Cuánto cuesta eso? Solo tengo cinco dólares. No lo vas a pagar con dinero. Entonces, ¿es gratis? ¿O hay un modelo de suscripción? No, pagas con el alma. Genial. ¿Tengo alma? Sí, pronto no más. Vale, ¿dónde tengo que firmar? El contrato está aquí. ¿Qué hace Lisa durante tanto tiempo? ¿Conoces a este Gabriel? No, nunca lo había visto antes. Veré si todo está bien. ¿Tengo un derecho de devolución de 14 días? ¿Eso es normal en mi país? No, no tenemos nada parecido. Si firmas el contrato, tu alma pronto será mía. Vale, ¿y cómo me pongo en contacto con el servicio de atención al cliente? Solo oí mi nombre. Te escucharé entonces. Vale, suena bien. Entonces, todo lo que tienes que hacer es firmar. Está bien. Muy bien, Lisa. Está hecho. Te volveré a ver pronto. Espera, ¿ya puedo pedir un deseo? Sí, por supuesto. ¿Qué quieres? Quiero una hamburguesa con más cebolla. En serio. Tu primer deseo es una hamburguesa con queso. Ey, dijiste todo lo que quería. De acuerdo. Una hamburguesa con queso con cebolla extraviene ahora mismo. Genial, gracias. Nos vemos pronto, Lisa. Papá, lo logré. Ese es el contrato. Sí, el alma de Lisa pronto será nuestra. Buen trabajo, hijo mío. Incluso ya cumplí un deseo. Sí, quería una hamburguesa con queso. Me pondré los cuernos ahora. Uno por uno, Gabriel. Recibirás tus cuernos cuando el alma de Lisa esté aquí. Estamos esperando y preparando todo. ¿Qué haces aquí, Lisa? ¿Y dónde compraste la hamburguesa? Oh, nada especial. Acabo de vender mi alma. ¿Qué hiciste? Oh, no está nada mal. ¿Estás seguro? Acabas de hacer un trato con el diablo. Sí, pero no firme correctamente. El contrato no es válido. Espero que vaya bien. No bromeas con el diablo. Me quedan tres deseos. Así quedos más, en realidad. ¿Qué es lo que deseabas? La hamburguesa con queso está aquí. ¿Por qué no pediste más hamburguesas? Buena idea. Lo haré la próxima vez. ¿Ya has pensando en tu segundo deseo, Lisa? No, aún no. ¿Por qué? Puedes desear cualquier cosa en el mundo. Debe ser algo genial. Quizá me gustaría una máquina de hamburguesas con queso. Entonces puedo comer tantas hamburguesas como quiera. Eso suena bien. Definitivamente mejor que tu primer deseo. Venga, entremos. Consideraré mi deseo a lo largo del camino. Buenos días, queridos alumnos. Hoy tengo una pequeña sorpresa para ti. Estamos escribiendo una prueba. ¿Quién era ese? Dime, ¿quién acaba de tirarse un pedo? No fui yo. Yo tampoco. Conozco ese olor. Solo hay una persona que puede tirarse un pedo así. Fuiste tú, Lisa. Admítelo. No, no fui yo. Admítelo, o todos sacarán una F. Vale, lo siento. Es realmente asqueroso, Lisa. Deberías prestar más atención a tu dieta. Sal de la habitación. No se le permite participar en el examen y obtener una F de inmediato. Oh, tío, ojalá no hubiera pasado eso. Espera un momento, aún me quedan dos deseos. Gabriel, me gustaría pedir un deseo. Por favor, ven a mí. Es la hora, Gabriel. Lisa te llama para pedir su segundo deseo. Acabemos con esto. Papá, por supuesto. No te decepcionaré. Hola, Lisa. ¿Estás lista para tu segundo deseo? Sí, me gustaría que no escribamos un examen hoy. Y que nadie me oye tirarme pedos. ¿Estás seguro? Ya no puedes retirar este deseo. Sí, hazlo. Justo como quieras. Buenos días, queridos alumnos. De hecho, quería hacer una prueba hoy. Pero estoy de muy buen humor. Así que todos tienen un día libre hoy. Lo dices en serio. ¿Nunca antes habías hecho algo así? Sí, por supuesto que hablo en serio. Vamos, sal y que tengas un buen día. El señor Kun se actúa de forma extraña hoy. Espero que esté bien. Sí, ser amable no le queda bien. ¿Qué quieres hacer ahora? Tengo hambre. ¿Qué hay de vosotros, chicos? Podría comer algo. Sí, yo también. Vale, vayamos a MC Germans. Sí, buena idea. Oh, tío. Ese tío me dio mayonesa. ¿Dónde está el problema? Había pedido salsa de tomate. Odio la mayonesa. Oh, no está tan mal. Sí, solo como patatas fritas con salsa de tomate. Ojalá tuviera salsa de tomate aquí. ¿Escuchaste eso? Esta es nuestra oportunidad. Sí, vamos a por su alma. ¿Alguien quiere salsa de tomate? Sí, has venido de guardia. ¿Con quién hablas, Lisa? Solo tú puedes verme, Lisa. Así que aceptas el tercer deseo. Sí, ¿puedo tomar el ketchup ahora? Pero, por supuesto, aquí está. Gracias, hasta pronto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Has agotado tus deseos, Lisa? Tu alma me pertenece ahora. Tenemos un contrato. No, no firmé correctamente. No importa. El contrato sigue siendo válido. Lo que pensé que no era grave. Tu alma me pertenece. ¿Te vas a ir al infierno conmigo ahora? Dios mío, Lisa. ¿Cuántos deseos recibe Lisa? A, 1. B, 2. C, 3. Deja un comentario. Deja un comentario. ¡Buo o do!